Muy buenas a todos gamers y youtubers aquí Lauer Máximo en un nuevo video de Digimon Master Online Y el día de hoy les voy a traer un pequeño video tutorial de como tener dos carpetas de Digimon Y por qué dos carpetas, porque hay muchas personas que no las pasamos normalmente jugando en Dungeon Para sacar ranking y leviar y otra para jugar normal Pero si queremos ponerle skin para no tener mucho lag Uno no podemos ver los otros jugadores cuando queremos subir de nivel en otros Digimon Pero si lo queremos para cuando vamos a Infinity Monday Dungeon a rankear Y hoy les traigo la solución para este problema Primero lo que necesitaremos es tener suficiente espacio en su equipo Para poder tener dos Digimon Dos Digimon, o sea el original más una copia ¿Y cómo haremos esto? Primero, como ya sabemos siempre tenemos nuestro acceso directo a Digimon Master en el escritorio Con una imagen del Alamo Lo que vamos a hacer es irnos con clic derecho a propiedades Y vamos a cambiar el icono Le damos examinar Y nos vamos a la carpeta JoyMax DMO Y elegimos el que tiene a Agumon Esto es simplemente para saber Identificar mejor al momento de abrir las carpetas No es necesario, pero yo si lo quiero hacer Porque cuando voy a hablar de Agumon Es el que quiero para subir de nivel a mi Digimon Y cuando tengo el de la Alamo Es para Dungeon Que tendrá un pack de skins Que he hecho para ocultar los jugadores con el modo Soledad Más el skin para ocultar las Monster Car Que habitualmente invocan mucho en ese lugar Primero, vamos a descargar este pack Skin Dungeon Y tendremos este archivo Pack 01 El cual contendrá Los archivos de los Digimon Para ocultarlos Que son los Digimon de las cartas monstruos Y acá Son para ocultar los efectos de los Raid Que quitan el efecto de Laura Y acá tenemos el de Soledad Que solo podemos ver nuestros jugadores Y el nombre del otro Tamer Y si queremos lo ocultamos Este archivo lo podrán descargar Aquí debajo de la descripción Y ahora Lo que necesitamos Es ir a Disco Local Y buscar nuestra carpeta de Joymax En mi caso, está aquí Ahora Aquí pueden ver que tengo tres carpetas Una para mis skins que normalmente hago Y la original de Digimon Master Dice DMO Que tenemos todos estos archivos Y lo que vamos a hacer es Crear una nueva carpeta Adicional aquí mismo en la carpeta de Joymax Por ejemplo, yo puse GDMO Dungeon Y vamos a Copiar esta carpeta Y pegarla dentro de esta Ya yo lo hice para No demorar tanto Ya que como son 4 GB Esto va a demorar un montonazo Así que Ya lo tengo listo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora Abrimos GDMO En Dungeon O sea, como yo le puse Y vamos a este DMO Y lo que vamos a hacer El que aparece DMO Launcher Vamos a crear un acceso directo En el escritorio Pero Nos va a mandar uno aquí directo No se como funcionan Las otras computadoras O simplemente damos Enviar a Escritorio Creando un acceso directo Da igual como lo hagamos Y Lo ponemos acá afuera Ven que tenemos acá LALAMON Entonces Nos quedan Aunque no lo crean Dos juegos de Digimon Aparte El original Que es este Que lo tengo con un skin Para el inventario Que he diseñado yo más El de Dungeon Que le agregaremos Este pack Que descargamos anteriormente Dentro de la carpeta DMO Lo colocamos aquí adentro Y le damos continuar A ver si lanza error No Ok Lo arrastramos hacia adentro Voy Ok Ok Más sencillo Si no pueden Poner el archivo Aquí adentro Que veo que no me deja Simplemente El El RAR Lo ingresan a la carpeta De DMO La que tienen para Dungeon Y Le dan Extraer aquí Y esperamos Se extraiga Así sencillamente Perdonen si Resoplo mucho Es que estoy En medio Estoy enfermo Y Tengo mocos Ok Ya se descargó Aquí tenemos Pack 01 Ahora simplemente Lo que hacemos Es sacar Esta hacia afuera Al escritorio Y Esto ya lo podemos Borrar Pero no lo borraré Porque este es mi Carpeta original Ahora Aquí tenemos Pack 01 Que este incluye Lo que mencioné Anteriormente Para ocultar Las cartas Y El efecto Soledad Más Eliminar La aura Que aparecen En los RAID Porque Normalmente Causa bastante Lack Y Esto nos ayudará A disminuir Bastante Considerablemente La cantidad De Lack Que aparezca En el juego Ahora Ya podemos Diferenciar Un Digimon Master Del otro El que Tiene Agumon Es para Subir De nivel Normal Sin skins O sea Que podemos Ver los Digimon Y El que Tiene Al Alamon Es el que Vamos a usar Para Infinite Mountain Dungeon Que Tiene Los skins Ahora Cerramos Esta Carpeta Y Vamos A abrir Esta La Del Digimon Master Normal La Del Dungeon La vamos Permitir Y Ahora Nos cargarán Las carpetas Aquí Podemos Ver Que Nos Están Cargando Las Carpetas 715 Archivos Listo Ahora Ya Podemos Ingresar Pero Vamos a ver Primero Como Es el Digimon Master Normal O sea El GDMO El que Se instala Por defecto En Su Escritorio Al momento De instalar El juego Permitir Y Le damos GameStar Ahora Ahora Vamos a Esperar Que Cargue El Juego Perdón Perdón Necesitoso Mucho Pero Es que No Lo Puedo Resistir Más De instalar Vamos a Inversar Nuestro Usuario Vamos a No 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 Mucho No Entra Porque Normalmente Dependiendo De como Se Encuentre La Conexión Demora Y No Demora Si Ocurre Una Pequeña Transición Es Porque El juego Ha demorado Mucho En cargar Ok Chicos Ahora Si Ya Nos Cargó La Partida Sin Mentir Le he Estaba Más De 20 Veces Tratando De Entrar Ya Que Tengo Por Le De La Conexión Así Que Esperemos Que No Se Me Caiga Durante La Cargada Así Que Vamos Ok Ahora Nos Cargó La Partida Y Como Podemos Ver Estamos Aquí En Yokohama Viash Y Vamos A Ver Los Digimones Como Se Ven Normalmente Esto Es Una Partida Normal Vamos A Lanzar Una Monster Carta Nivel 6 Claramente Podemos Ver Lo Que Aparece Y Esto Nos Causa Bastante Lack Y Claramente Podemos Ver Los Jugadores Normales Pero Las Cartas Causan Demasiado Lack Y En Infinity Mountain Dungeon Normalmente Hacen Esto De Maldad Para Causarnos Lack Y Perder Rank Pero Con Este Tutorial Ahora Vamos A ver Como Podemos Verlos No Podemos Quitarlos Con La Skin Que Le Hecho Ahora Vamos A Salir Y Vamos A Ver Como Quedo Nuestro Segundo Login De Digimon Master Online Con Las Skins Que Nos Permitiran Evitar El Lack En Digimon Master Y Vamos A Abrirlo Permitir Espero Poder Entrar Así Normal Porque He Demorado Bastante Ahora Hay Que Cargar El Ah Listo Ahora Está Rápido Eh Este Skin Eh Nos Ayudará Bastante Eh Principalmente Porque Hay Que Tener Una Buena Cantidad De Memoria En Su Computador Ya Que Cada Vez Que Se Va Actualizando El Juego Tienen Que Actualizar Las Dos Versiones Osea No Solo Una Tienen Que Actualizar Las Dos Versiones Ahora Ok Me Fallo La Clave Ahora Si Entremos Ok Chicos Ahora Si Nos Cargó El Mapa Ahora Vamos A Ingresar Muy bien Chicos Nos ha Terminado De cargar El mapa Y Ahora Como podemos Ver Vamos A invitar A alguien Para Terminar El Video Vamos A ver Si Pueden Venir Ok Me veo un poco La guía del juego Si Si Porque estoy Grabando Ok No Puede Venir Un momento Que Vamos a ver si Viene Y despedimos Burbuja Nos vemos El nombre Del Digimon Needletamer Así Así Vamos A Invitar A nuestro Amigo Blind Ven A Yoko Estoy Grabando Y Así Podemos Ver Que Esto Nos ayudará A mejorar Bastante El lag Porque Una pequeña Bolita Causa El lag Pero Ahora Vamos A mostrar Lo Ya es la costumbre Vamos a ver Cómo Funciona El skin De Ocultar Los Junto Ok Saldrás En Youtube Ok No quiere Venir Ok Interfaz Y Ocultar Orc Ahora Podemos Ver El nombre Como Normalmente Ahora Vamos A ver La Demonstración Con Las Cartas Ok No quiere Venir Estoy Grabando Un Video Ven Ven Para Despedir Vamos A ver Si Viene Ok Antes Que Venga Vamos A hacer La Demonstración Con Un 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 Pequeña Burbujita Que Podremos Atacar Así Es El Monstruo Se Convierte En Una Burbujita Ok Llegó Vamos A buscar Y vamos A despedirnos En Donde Se Encuentre Esto Creo Que Es Error De Joy Max O No Sé Por Que No Me Aparece La Coin Algo Raro Extraño Extraño Ok Oh Agida Ven Si Está mal Escrito Ella está Con Su Luz Mon Saluda Ok Se coló Alguien Ok Vamos A Despedirnos Eh Vamos a bailar Antes de despedirnos Espero que le haya gustado Este video tutorial Así que nos veremos hasta en un próximo video Y nos despedimos So Ok Ok Ahora si Nos despedimos hasta un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya Un saludo! Gracias.